pensabas que ya no había más forma de alentar a la selección hay de todo vamos con una que no está ahora vamos con una que sí habrás visto la abuela viral del sábado bueno la fueron a buscar y otra la señora ya es cábala esperemos que brinden juntos el 24 y celebren lo que debería pasar no te damos la bienvenida a una nueva edición de flash chat mundial el mejor resumen aquellos que ocurren doja lo tenés acá llegó la hora de los penales en catar japón venía empatando con croacia y al final quedó fuera de la copa buen partido de los nipones pero no alcanzó para superar el 3 a 1 en los penales distinto fue lo de brasil y corea del sur volvió neymar celebró el equipo y aplastó a corea por 41 bailaron en todos los sentidos de la palabra ahora sí hay un poco de tiempo para descansar planificar todavía más el equipo y prepararse para la próxima ronda argentina juega recién el viernes contra países bajos y el técnico escaloni le dio algo de libertad al equipo mientras piensa qué hacer entre la sobrecarga en el cuádricep de di maría y el esguince del papu gómez anulemos mufa acá mismo el fin de semana di maría se fue de sorpresa ver a sus hijas de paul recorrió algo de cacontini antes de que la cantante dejara catar lo mismo hizo el papu con su esposa la gran mayoría visitó a sus familiares salvo un par que se fueron con gabriel o mar batituta este lunes sí claro ya volvieron a entrenarse renunciado y todo el flamante ex técnico de la selección mexicana gerardo del tata martino volvió al df y enfrentó algunos halagos y unas cuantas críticas en pleno aeropuerto en cuanto el equipo quedó eliminado martino anunció que renunciaría al cargo distinta fue la reacción del auxiliar del tata scoponi el gringo se plantó ante algunos comentarios y se le fue un poquito la mano se fue ajustando el mapa con los últimos resultados este martes acaba la ronda de octavos a las 12 marruecos se enfrenta a españa en el estadio education city a las 16 en el lusail portugal se mide con suiza los dos que ganen juegan el sábado 10 por los cuartos de final con la victoria de croacia y brasil y la definición de los partidos de este martes el fixture de cuartos de final está casi cerrado el viernes 9 a las 12 se enfrentan croacia y brasil a las 16 argentina va frente a países bajos los ganadores de ambos partidos van a semifinales a su vez el sábado 10 se viene un duelo increíble inglaterra frente a francia el que gane reciben semifinales a uno de los cuatro candidatos que juegan mañana